En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La primera predicación que abre el Nuevo Testamento es el anuncio a María Santísima. Un ángel es un mensajero, es un predicador. Recordemos las palabras de ese predicador, San Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta primera charla vamos a referirnos a dos temas, uno más corto, que lleva por subtítulo una pregunta, ¿Desprecio a la Palabra? Y lo segundo, vamos a fijarnos en algunos textos de la Constitución Dogmática de Iberbun, concretamente los números 2, 3 y 4, el enlace de resumen de lo que estoy diciendo aparece en eso que ustedes tienen en el chat. Es una especie de guía para esto que vamos a ver en este momento. Vivimos en una época que tiene un cierto desprecio a la palabra, y es bueno notar por qué, para ver de qué manera también nos afecta esto. En primer lugar, hay una situación que se llama la incapacidad de verbalización. Verbalizar quiere decir poner en palabras, poner en palabras los sentimientos, los acuerdos, los desacuerdos, las emociones. No es una característica innata en el ser humano, es algo que hay que aprender. Y por diversas razones culturales, familiares, por diversas razones que tienen que ver con el mundo como está hoy, esta verbalización se hace un poco más difícil. Voy a comentar unos dos o tres síntomas de esta dificultad de verbalización. A muchos de ustedes les puede gustar la música. Si usted compara la música de los años 80, 90, del 2000, esa primera década del 2010, usted puede ir detectando que en general, no importa el idioma, podría ser inglés, podría ser francés, podría ser español, hay una decadencia en la parte de las letras. Es decir, cada vez la letra, lo que en inglés llaman lyrics, cada vez importa menos. Cada vez la letra se vuelve más simple, con menos vocabulario y con una apelación más directa a emociones, a sentimientos sumamente profundos, como por ejemplo el deseo sexual que aparece muchísimo, o como por ejemplo la rabia, el fastidio, el absurdo, etc. Es decir, que la música está mostrando la desaparición, la extinción de la palabra. Cada vez es una música en la cual lo único que importa es el ritmo y el producir una respuesta instintiva. Eso se llama desaparición de la palabra. Ese es un caso. Otro tema que encontramos es en las familias. Trate usted de pensar en una familia, y puede ser incluso su propia familia, una familia en la que haya una buena comunicación entre las distintas generaciones. Más o menos se da una comunicación en el plano de la misma generación. Pero me llama la atención, entre las amistades que tengo, como por ejemplo una muchacha de 20 años, le cuesta trabajo entenderse con una muchacha de 16 o 15 años. Hay 4 o 5 años de diferencia, pero ya se manejan lenguajes diferentes. Entonces la palabra llega al momento en el que se convierte, no en un puente, sino casi que en una barrera. Y además a ti te identifican por las palabras que utilizas. Si estás en un ambiente de jóvenes, por ejemplo, eso lo he aprendido yo, si estás en un ambiente de jóvenes y utilizas la palabra chévere, automáticamente tiene 40 o más. Chévere no es una palabra que tenga vigencia hoy. Eso no significa que uno tenga que estar cambiando su vocabulario a todas horas, claro que no. Pero estoy diciendo cómo la palabra pierde alcance en la medida en que se segmenta socialmente y llega al punto en el que ya no comunica. Hay grandes dificultades en muchos papás para comunicarse con sus hijos y muchas veces lo que encuentran es puro silencio o caras de disgusto o cosas parecidas. Otro motivo para inquietarnos en esto de la pérdida de la palabra, la pérdida de la capacidad de verbalizar, otra razón para afirmarlo es el ver a tantas personas que están completamente centradas en sus redes sociales. Por supuesto dentro de su red social se entienden muchas veces con jeroglíficos de emojis o emojis como los llamen, se entienden ahí. Pero ¿eso qué está indicando? Está indicando que, pues lo han visto ustedes, sobre todo cuando se podía ver en centros comerciales o lugares así que ahora ya no tenemos tan cerca. Usted veía eso, una familia donde está sentado toda la gente y cada uno está metido en una conversación distinta. Entonces hay una pérdida, una incapacidad de verbalización. Esto tiene repercusiones inmediatas en el ministerio nuestro porque una persona, por ejemplo, no logra poner en palabras por qué se siente mal. Una persona no logra poner en palabras que lo que siente es culpa y si se siente culpable le cuesta también trabajo poner en palabras de qué es exactamente culpable. Esa especie de analfabetismo emocional es uno de los síntomas que nos preocupan. Segundo, muchos católicos están experimentando un complejo de ser católicos y presentan síntomas de autoexclusión. Llamamos complejo de ser católico porque nuestros medios de comunicación, es decir, los que tienen vigencia, muy pocas cosas buenas tienen que decir de la iglesia. Con muchísima frecuencia lo único que aparece es que la iglesia está vinculada a casos de abuso, la iglesia está vinculada a malos manejos de dinero, a conflictos de poder, escándalos de homosexualismo u otros escándalos sexuales de sacerdotes. Y si nos vamos a la historia, la situación es muy semejante. Dentro de la historia lo único que interesa es que la iglesia fue una desgracia para la ciencia, la iglesia es una desgracia para la mujer, la iglesia acabó con las culturas autóctonas. Es tanto el poder de ese diluvio, de ese alud de información contra la iglesia que muchos seminaristas, muchos frailes que están en formación empiezan a sentirse realmente acomplejados. Es como pertenecer a la familia de los opresores, a la familia de los abusadores, a la raza de los que destruyen. Y por eso la palabra sale amordazada, la palabra sale tímida, sale de un corazón acomplejado que siente que en el fondo no tiene derecho a hablar. Porque yo pertenezco a esa iglesia que acabó con culturas indígenas, que siempre ha oprimido a la mujer, que nunca entendió a los homosexuales, que maltrató demasiados niños, que manejó mal el dinero y aquí estoy y ahora pónganme cuidado porque les voy a decir la homilía. Por supuesto, la persona se siente acomplejada. Entonces, eso también está silenciando la palabra. Y hay mucho, mucho religioso, mucho sacerdote que considera que el único lenguaje que puede usar es el lenguaje que sabe que va a ser bien recibido por otros. Sobre esto vamos a mencionar algún punto más adelante. Tercero, ¿por qué tenemos, por qué vivimos una cultura de desprecio a la palabra? Vivimos una cultura de desprecio a la palabra también por la sobrevaloración de la imagen. Nos parece muy difícil conservar la atención de la gente si no hay imágenes. Y la permanente presencia de las imágenes hace que también los mensajes muchas veces queden rotos. Porque hay cosas que simplemente no pueden decirse con unas pocas imágenes. Se dijo muchas veces, es un refrán que todos conocemos, una imagen vale más que mil palabras. Eso puede ser cierto en algunos casos. Pero la imagen también tiene límites. Trate usted, por ejemplo, de explicar con imágenes la diferencia entre la culpa y la pena. No es tan fácil. Probablemente lo único que usted puede hacer, que es lo que estoy haciendo ahora yo en algunos videos recientes, es utilizar una especie de tablero y escribir ahí. pero que usted saque una cara y diga esta es la cara de la culpa y esta es la cara de la pena o que usted presente una imagen sobre eso es difícil. Además, y esto, yo creo que es muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta porque ustedes son una generación que está muy adelantada en medios audiovisuales. tengan en cuenta que los medios audiovisuales crean un nuevo elitismo, que es lo mismo que ya sucedió con la música. Nuestros abuelos eran productores y consumidores de música. Yo en mi juventud, en algunas misiones rurales, por ejemplo, en la zona de Villa de Leiva, alcancé a presenciar esta escena que llegaba el momento de un recreo y la gente no prendía una grabadora, no ponía un MP3, sacaban los tiples. Yo vi eso. Hace 35 años yo vi eso. Es decir, la gente gustaba de la música pero también era productora, producían y consumían. A medida que la música se fue volviendo más refinada, más sofisticada, más electrónica, con nuevos efectos, los muchachos dejaron en el armario sus guitarras, sus tiples, o mejor dicho, los de sus abuelos y simplemente empezaron a ponerse audífonos para consumir. Es decir, que la alta calidad técnica se convirtió en un elitismo porque entonces ya tú no quieres o muchos no quieren, eso puede cambiar, el mundo es así, tiene sus cambios, pero muchos no quieren producir, si no quieren solamente consumir y por supuesto, el que quiere consumir tiene que gastar y de eso es de lo que se trata, que tú seas un consumidor. Otro ejemplo parecido que es todavía más antiguo es lo que sucedía, por ejemplo, con esta religiosa, la Madre Sara, la fundadora de las Nazarenas. Yo tuve ocasión de ayudar en una partecita del proceso histórico diosesano de canonización de la Madre Sara, ese proceso supongo que va a su propio ritmo. Pero lo que quiero contar de la Madre Sara es que si tú miras la producción literaria de ella, hay dos cosas que ocupan mucho volumen, una gran cantidad de cartas y una gran cantidad de obras de teatro. Ella escribía teatro porque resulta que las religiosas de aquella época que eran muy celosas de la clausura, cuando llegaba el momento de una recreación, no iban a ver una película, ni siquiera iban a oír una canción. Vamos al teatro, ¿cuál teatro? Nosotras mismas hacemos el teatro, nosotras mismas escribimos la obra y luego la ejecutamos. Entonces, la tiranía de la imagen es algo que hay que ver con ojo crítico, porque a medida que aumenta la imagen, la importancia de la imagen, se crea lo que hemos dicho, un nuevo elitismo. todos aquí pues saben que este servidor está desde hace unos años en el tema de los videos y videos pues de evangelización como esto que estamos filmando ahora mismo y una cosa que me di cuenta muy pronto es que uno no puede competir en todo porque uno no tiene el tiempo o no tiene el talento o no tiene el software o no tiene el equipo de trabajo para competir con una cantidad de gente. Muchos de los famosos influencers y de los famosos youtubers tienen verdaderos equipos de trabajo y yo sé por experiencia que hacer ese video que sale de 7 minutos toma 7 horas. Más o menos la proporción en un video profesional de esos que tienen efectos, acercamientos, cambios de cámara, que juegan con distintos elementos muy fácilmente un minuto de producción un minuto de video es una hora de trabajo yo no tengo ese tiempo entonces eso que significa que la sobrevaloración de la imagen termina convirtiéndose en un elitismo solo quienes tengan muchísimo dinero porque ellos no van a hacer todo el trabajo solo quienes tengan muchísimo dinero pueden lograr eso pero el otro problema de la imagen es la fugacidad a una imagen la reemplaza a otra imagen y eso lo ves tú en el continuo carrusel de las actrices de los cantantes van pasando van pasando y pasando es un carrusel y lo que hoy era moda y el ritmo de moda ritmo de moda el ritmo de moda ya pasó usted está atrasado el nuevo ritmo es este el nuevo baile es este la fugacidad de la imagen le hace daño a la comunicación porque la palabra que tú dices simplemente se convierte en una gota dentro de un río que corre a gran velocidad y hay otra limitación grande severa otra limitación fuerte que tiene la imagen y esto se nota especialmente en las películas religiosas por eso yo personalmente pero ya dijimos aquí nadie tiene que copiar a nadie solo les hablo como un hermano ya está yo personalmente no gusto de las películas religiosas casi ninguna porque la palabra escuchada tiene mucha más fuerza si yo por ejemplo fuera un magnífico narrador no un buen narrador un magnífico narrador a medida que yo voy echando una historia esa es la importancia que hoy tiene el storytelling el contar historias si yo fuera un magnífico narrador tú experimentarías algo muy interesante y es que a medida que voy hablando tú eres el productor de película es decir un buen narrador un buen predicador logra que la persona haga la película y cuál es la ventaja de eso que en la película que tú haces los acentos los acentos que resultan son los que tienen verdadera influencia en ti si yo te presento por ejemplo a un Jesús súper bonito porque a mí me parece que eso expresa la belleza de Dios con todo el respeto tú tal vez miras a ese Jesús y dices está muy amanerado ese Jesús lo que yo puedo imaginar y plasmo en una película tal vez no es lo que a ti te interesa lo que tú plasmarías en una película entonces yo por eso le tengo tanta confianza a la palabra hablada y por algo en la Biblia se dice cero imágenes esa ausencia de imágenes no significa ausencia de imaginación le voy a presentar esto que le puede servir un buen narrador que para mí es una de las cosas que yo admiro en un predicador un buen narrador maneja una cosa interesantísima y es que cuanto más bajan las imágenes más sube la imaginación el buen narrador logra eso por el contrario el mal narrador aumenta las imágenes pero cuando yo aumento las imágenes disminuye la imaginación el hecho de que tú tengas que implicar tu imaginación tiene un tremendo poder porque la imaginación es una película que está hecha a tu medida y cuando tú utilizas tu imaginación eso que resulta es lo que va a quedar grabado en ti hoy sin embargo hay una sobrecarga de imágenes y la sobrecarga de imágenes tiene el problema de que es fugaz y los demás elementos que hemos dicho se presenta un desprecio a la palabra en nuestra cultura también por lo que llamamos el sofisma de la falsa disyuntiva algunos de los aquí presentes estudiaron lógica pensamiento lógico conmigo les envío mi más cálido saludo amigos esto de los sofismas es interesantísimo y uno de los sofismas más inteligentes se llama la falsa disyuntiva recordemos de que se trata falsa disyuntiva es por ejemplo cuando yo te digo de que le sirve ir a misa si usted después sale y está hablando mal de todo el mundo ahí no se ve claramente la disyuntiva pero fíjate que es lo que está planteando ese entre comillas argumento que es lo que está planteando está planteando esto que o uno va a misa y es un hipócrita o uno no va a misa y es sincero y no es hipócrita entonces nos están presentando esta alternativa ir a misa y ser hipócrita o no ir a misa y no ser hipócrita porque se llama falsa disyuntiva ese sofisma porque ahí no se estudia no se estudian las otras posibilidades cuáles son las otras yo puedo ir a misa y no ser hipócrita o yo puedo no ir a misa y si ser hipócrita como se trata de dos variables independientes ir a misa o no ir a misa ser hipócrita o no ser hipócrita el conjunto de posibilidades en una tabla de dos por dos es cuatro puedo ir a misa y ser hipócrita ir a misa y no ser hipócrita puedo no ir a misa y ser hipócrita no ir a misa y no ser hipócrita son cuatro posibilidades pero en la manera como se plantea ese ataque únicamente te dan dos de las cuatro posibilidades por eso se llama falsa disyuntiva la falsa disyuntiva consiste en que en que no se consideran todas las posibilidades sino únicamente las dos que convienen a quien plantea el argumento obviamente para que sea descartada una y aceptada la otra como quien dice mejor hago yo que no voy a misa pero no soy hipócrita una vez que hemos recordado en que consiste este sofisma veamos como se aplica para la predicación en este caso se plantea entre hacer o a veces entre ser y hablar en los apuntes que ustedes tienen porque lo pusimos aquí en el en el chat en ese enlace en esos apuntes ustedes ven como lo escribí mejor hacer y no hablar tanto en vez de hablar y no hacer usted reconoce la misma estructura del falso dilema de la falsa disyuntiva de nuevo tenemos dos posibilidades ser coherente con la fe o no ser coherente con la fe y aquí tenemos otras dos posibilidades hablar o sea predicar y no predicar tienes cuatro posibilidades en total ¿cuáles son? pues que tú puedes ser un cristiano coherente y no predicar sino únicamente mi testimonio como quien dice testimonio sin predicación otra posibilidad testimonio con predicación otra posibilidad no da testimonio pero es más bueno para predicar no testimonio sin predicación ¿y cuál es la otra? no testimonio no predicación todas esas posibilidades existen todas ellas entonces la falsa disyuntiva que usted puede hacer su cuadro ahí como lo hacíamos tiempos aquellos como hacíamos usted puede hacer su cuadro ahí de las cuatro posibilidades usted se da cuenta que le están planteando una falsa disyuntiva porque están oponiendo ¿cuáles? sí testimonio y no predicación ¿contra qué? contra no testimonio y sí predicación y por supuesto si a mí me ponen solo esas dos posibilidades yo digo no pues mejor callémonos callémonos todos se acabó no más predicación pero es un falso dilema si nosotros miramos los santos especialmente los santos de nuestra orden ¿qué era lo que hacían? sí testimonio sí predicación de eso se trata exactamente de eso se trata pero muchas personas caen en esto y hacen una falsa oposición entre testimoniar o sea ser coherente y ¿y qué? y predicar ponen una falsa oposición una de las enfermedades de nuestra iglesia en este tiempo son las falsas oposiciones por ejemplo otra falsa oposición es entre lo doctrinal y lo pastoral por eso me gustó tanto lo que tú nos dijiste cultivar una buena sabiduría pero sin perder el contacto la sensibilidad por nuestra gente doctrinal y pastoral a la vez entonces ¿cómo se plantea el falso dilema entre lo doctrinal y lo pastoral? ¿cómo se plantea? se plantea de esta manera ¿de qué sirve que usted estudie tanto si está tan lejos del pueblo? ese es un falso dilema porque lo que se está diciendo con esa frase es que si usted tiene lo doctrinal no tiene lo pastoral entonces en vez de eso yo tengo lo pastoral no he estudiado nada tengo las ideas confusas la trinidad en realidad no me importa la liturgia vale nada pero yo soy cercano al pueblo ¿quién le dijo que esa era la solución? la solución no es sí doctrina y no pastoral la solución no es sí pastoral y no doctrina la solución es buena doctrina y gran alma de pastor con nuestra gente bueno otros síntomas de desprecio a la palabra hay exceso de ruido que nos vuelve superficiales creo que se entiende por sí solo a mí a veces me preocupa que eso se entra también en nuestras comunidades yo les invito cada uno lo aplicará según su proporción yo les invito a que cultivemos más el silencio cuando aquellos antiguos decían silencio pater predicatorum yo creo que estaban diciendo algo sabio uno no puede estar oyendo 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 y al mismo tiempo aspirar a tener una palabra que sea convincente sexto tenemos un desbordamiento de información es una cosa abrumadora y hay algo que no escribí aquí y que creo que es importante el desbordamiento de información sabe que produce también produce una sensación de que solo los expertos pueden hablar esa es otra forma de tiranía la tiranía de la experticia entonces un predicador tiene que tocar muchos temas bíblicos morales históricos litúrgicos de frontera situaciones que está viviendo la gente es decir signos de los tiempos que pasa cuando usted empieza a complejarse cuando usted empieza a complejarse entonces usted siente yo no puedo entrar mucho en la biblia porque no soy biblista no puedo decir nada de la moral porque tampoco soy moralista mejor dicho yo de lo único que puedo hablar es de mi pieza no puedo decir nada más porque en que soy experto yo no podemos caer en la tiranía de la experticia por supuesto hay que ser responsables y prepararse bien pero uno no puede creer que solo hablan los expertos hay un desbordamiento de información y lo último que yo sé que afecta mucho a los frailes en formación y también a los seminaristas y lo he sufrido porque he predicado también retiros en seminarios seminarios diosesanos quiero decir es la confusión doctrinal eso de que un profesor dice una cosa se va y llega el otro y dice otra eso debilita la palabra de hecho en la época de Jesús esa era la debilidad de los escribas los escribas lo único que sabían decir era opiniones 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 y el cerebro humano no está hecho para coleccionar opiniones sino para buscar verdades hasta bonita salió la frase caray el cerebro no está hecho para coleccionar opiniones sino para buscar verdades entonces mis hermanos vivimos una época en la que hay ciertamente un desprecio a la palabra nuestra vocación nuestro carisma es bellísimo bellísimo esa frase tan famosa del acorder si yo tuviera que fundar otra comunidad la fundaría como está la orden de predicadores yo creo que muchos la hacemos nuestra es muy hermosa la vida dominicana nuestro carisma es precioso pero son tiempos difíciles para vivirlo entre otras razones por esto que hemos presentado terminamos esta reflexión con algunas palabras subrayadas de la constitución de Iberbum la constitución de Iberbum es la constitución sobre la palabra de Dios una de las cuatro constituciones que produjo el concilio Vaticano segundo la primera frase que hemos subrayado es esta este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras te acuerdas lo que estábamos diciendo no hechos eso suena como a testimonio suena como a actividad pastoral palabras a que suena a doctrina teología predicación hechos y la y es clave hechos y palabras no es hechos o palabras hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí y mira esta belleza que nos regaló el concilio de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras entonces fíjate las obras o sea los hechos manifiestan y confirman los hechos dos flechitas manifiestan y confirman las palabras y a ver ahí en el computador como logra escribir eso o en la tableta los hechos manifiestan y confirman las palabras y que hacen las palabras con los hechos las palabras proclaman y esclarecen a los hechos a las obras mire eso es mucha belleza eso es mucha belleza para mí ahí está la vocación del predicador porque ahí está testimonio y predicación ahí está solidez doctrinal ardor pastoral ahí está todo entonces esos cuatro verbos si yo fuera usted yo me los aprendía vamos a ver si me los aprendí claro que ya uno a estas edades mire los hechos manifiestan y confirman las palabras entonces usted dice que es cristiano sus hechos tienen que manifestar y que más dijo confirmar que usted si lo es y que hacen las palabras con respecto a los hechos dice las palabras proclaman y esclarecen los hechos esclarecer significa dar el verdadero sentido dar el verdadero significado así nos hizo dios tenemos hechos y palabras me parece que es un mensaje muy hermoso refiriéndose a la revelación evangélica en el número 3 de Dei Verbum encontramos esta otra afirmación el sujeto es dios en su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo al que luego instruyó se instruye con palabras instruyó por los patriarcas por Moisés por los profetas ahí están las tres grandes etapas no de la historia de la salvación eligió un pueblo y como lo instruyó a través de los patriarcas Moisés y los profetas de los patriarcas pues sabemos por el pentateuco o sea que básicamente lo que se está diciendo aquí es la ley y los profetas para que lo reconocieran dios único vivo y verdadero padre providente y justo juez y para que esperaran al salvador prometido entonces por una parte está esa super síntesis de la historia de la salvación patriarcas Moisés profetas pero la parte que más me gusta la que creo que se aplica más a nosotros es lo que dice porque esto indica cuál ha de ser el contenido de una predicación mire una predicación tiene que llevar a que la gente reconozca a dios único vivo y verdadero y luego dice padre providente y justo juez y además que se abran a la esperanza en jesucristo yo digo que un fraile predicador logre esto ahí está la misión de la predicación no hay que ir más lejos se trata de que reconozcamos y ayudemos a que la gente reconozca a quien dios único vivo y verdadero que más hace falta dios no sólo es único vivo y verdadero sino que es padre providente y justo juez quítele cualquier palabra a esa frase y le queda una predicación incompleta si usted quita por ejemplo perdón si usted quita la parte de justo juez que le queda el dios de la palmadita en la espalda todo es no tranquilo tranquilo no ha pasado nada pero si usted sólo pone el justo juez y quita al padre providente que le queda un dios que aterroriza un dios al que sólo hay que tenerle miedo entonces es una belleza dios tengo que predicarlo como padre amorosísimo padre providente pero también juez del que nadie se burla y si a la predicación suya le falta una de las dos cosas hermanito se quedó cojo usted obviamente en la época en la que estamos pues existe siempre el peligro del llamado buenismo buenismo que es el dios de la palmadita en la espalda ese es un dios hecho a la medida de nuestros pecados no hecho a la medida de su revelación y por último queridos hermanos dice aquí jesucristo verbo hecho carne hombre enviado a los hombres habla palabras de dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el padre le confió esta frase la he destacado por dos razones primero porque me hizo acordar de esas palabras que salieron en el oficio de lecturas el domingo pasado las palabras del papa pablo sexto en una humilía en manila filipinas cuando habla de su amor por jesucristo y dice yo nunca me cansaría de hablar de él él es el objeto de nuestro amor de nuestra esperanza mire es uno de los testimonios más hermosos que yo le haya escuchado a papa alguno uno de los testimonios más bellos de lo que es centrarse en jesucristo entonces esa frase es clave para que nos centremos en jesucristo usted siempre tiene que preguntarse después de todo acto de predicación la gente quedó más centrada en jesucristo todo lo demás es secundario incluyendo es secundario que tan importantes consideren a nosotros o si nos quieren mucho poquito o nada eso no es lo más importante lo más importante es que tan centrados quedaron en jesucristo entonces esa es una manera de leer esa frase pero la otra manera amigos queridos es es darse darse cuenta que nosotros somos seguidores de cristo lo que vamos a enfatizar mañana con el texto de las constituciones nosotros estamos en el seguimiento de cristo y como se describe aquí a cristo con dos frases hombre enviado a los hombres que habla de parte de dios habla palabras de dios ese es el rostro de un buen fraile humano humano increíble en su humanidad hombre enviado a los hombres pero lo que dice palabra de dios es decir realmente habla de parte de dios y de nuevo si rompes uno de los dos extremos te perdiste la riqueza del carisma dominicano si tu por ejemplo dices no yo solamente soy humano super humano increíblemente humano como cualquiera por eso tengo mis defectos por eso yo a veces no creo en nada por eso me burlo de todo vivo como quiero vivir porque yo soy humano esa humanidad desconectada del plan de dios es una humanidad conectada al plan del pecado por eso le encantaba a san juan pablo segundo aquella frase de gaudium espes cristo humaniza al hombre el verdadero rostro humano lo encontramos en cristo entonces si yo me quedo solo en que yo soy hombre enviado a los hombres y me olvido de la otra parte termino con una humanidad que está subyugada al pecado pero si yo me voy a un espiritualismo y yo solo hablo palabras de dios y solo vivo en esa dimensión pues termino en realidad creando una fachada que es demasiado pesada eso fue lo que les pasó a los fariseos crearon una fachada muy bonita pero fachada y por eso cristo les dice derriben eso tumben eso ustedes son unos pecadores tumben esa cosa entonces como predicadores estamos llamados a hacer esto hombres enviados a los hombres pero que tienen palabras de parte de dios son textos inspiradores a ustedes les quedan están en sus en sus teléfonos o en su conexión de whatsapp ahí les quedan y personalmente me han servido mucho gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al y al y al y al y al ven